¡Suscríbete! 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 Categoría Máster 1, masculino Negro, pesado, medio Por favor, acúdame a tomar el pesante Categoría Máster 1, masculino Negro, medio, pesado Por favor, acúdame a tomar el pesante Categoría Máster 2, masculino Negro, medio, pesado Por favor, acúdame a tomar el pesante Eduardo Díaz, Díaz Eduardo Díaz, Díaz Eduardo Díaz, Díaz Apesaje Alejandro Díaz Alejandro Díaz Alejandro Tomás Calero Al otra, al otro el hombre Mitra Alejandro Díaz Máster 2, masculino káire No te sobran cuadros, no se te van a salir de los cuadros. No te sobran cuadros, no te sobran cuadros. No te sobran cuadros, no se te van a salir de los cuadros. No te sobran cuadros, no se te van a salir de los cuadros. No te sobran cuadros, no se te van a salir de los cuadros. No te sobran cuadros, no se te van a salir de los cuadros. ¡Gracias! 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 Vamos, Felipe, dos minutos. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. ¡Vamos, vamos, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuera, dale! ¡Finaliza, dale! ¡Mira que toca, dale! ¡Mira que toca, dale! ¡Especamos. ¡Eso, dale! ¡Especamos. ¡Escuña la pelea, dale! ¡Gracias!